Bueno, señoritos y señoritas, Richie, Jonathan, Cindy, Mónica, estamos en los jardines de la Estancia 5 interiores y estamos probando a Pantro a ver cómo le va aquí con su primer paseíto. Hoy es viernes 14 de octubre de 2016 y este bebé está feliz, feliz, feliz. Está explorando el jardincito, hay que darle recreación y minutos, ¿no? Estos jardines están preciosos y quedan al costado derecho de la entrada principal, por dentro. Tenemos pinitos, arbolitos, sabono fresco, raíces y también está feliz. Y son las 9 de la mañana y está feliz el bebé. Mira mi Pantrico hermoso. Está feliz viendo todo lo que se mueve, pajaritos, gaticos, perritos y todo. Así que para darle mejor calidad de vida y todo, estos niños están felices. Aquí está Pantrico. Ahora traigo a Tuki y luego a Sheldon y de a poquito a poquito. Así que felicitaciones. Y está feliz, vean ahí. Tranquilo, no salió corriendo disparado por allá, por algún lado, no. Está tranquilo, dándole confianza. Y lo más lindo es que sin arme. Oye, ese niño está contento. Mira, un tarro. Mira, ven papacito. Mira, mira el tarrito. Yuhuuu. Allá está, mirando por todo lado. Así que es una muy buena noticia para este mene. Ya comenzamos con Pantrituki. Vamos a ver cómo nos va. Y con Sheldon. Es que es todo curiosito ya. Así que felicitaciones y seguimos hablando. Mírenlo ya. ¡Qué reúl!